Hola chicos, voy a leer el libro Kevin y su papá en español. Hay otro video con el mismo libro en inglés si quieren ver eso también. Kevin y su papá. Kevin y su papá por Irene Smalls. Ilustraciones por Michael Hayes. El sábado cuando sale mamá, papá y yo trabajamos y después a jugar. Con la aspiradora limpiamos la alfombra. Chuchuchu, yo te persigo. Me encanta limpiar contigo. Limpiamos las ventanas con afán y ganas. Pasen los rayos de luz y papá brilla con la luz de la ventana. Ponemos los libros en una canasta. Papeles tiramos, tiramos, tiramos. Y ordeno, y ordeno todos mis juguetes. Y las historietas doblamos, doblamos. Colgamos, colgamos, gorros y sombreros. Las telas de araña sacamos, sacamos. Y también al perro desempolvamos. Hay polvo, me dice, y la cara me toca. Me revuelve el pelo y mi risa provoca. Estoy en la escuela, vamos a esperar. Buenas tardes, humanas. Espero que tuvimos un lunes maravilloso. Ahora es tiempo de seguida. Voy a seguir. Cuando dice un chiste, me pongo a reír. Y mi risa es tanta que no tiene fin. Paramos un rato para descansar. Con papi el trabajo es como jugar. Los grifos arreglamos, apretamos el jabón. Y los platos enguajamos y enguajamos. Limpiamos y doblamos toda la ropa. Apura, apura, te tienes que apurar. Que si no te apuras, te voy a ganar. Cuando todo sea hecho, tirar los papeles, doblar las historietas, guardar los libros, ordenar los juguetes, colgar los sombreros, quitar las telarañas, desempolvar al perro, arreglar los grifos, apretar el jabón, enguajar los platos, ordenar la ropa. Cuando terminamos, yo tomo mi bate y salimos a jugar. A jugar, a jugar y a jugar. Papi me tira pelotas y yo les debo pegar. Dan en el cine del barrio dos películas de acción. Como son dos las que pasan, me la permite la elección. Cuando salimos del cine, nos vamos a merendar y cuando nos damos cuenta, ya es hora de regresar. Corremos, corremos, corremos una carrera y bailamos y bailamos a lo largo de la acera. El tiempo se va tan pronto, tan, tan rápido se va, que quisiera que este día durará una eternidad. Papi me toma de la mano y me da seguridad y caminamos felices las calles de la ciudad. En esa caminata larga, larga, sonreímos y hablamos en voz baja. A mí me encanta estar con mi papá. Es el mejor amigo que jamás habrá. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado.